La columna de Julián Denaro encabezada por Maradona Bueno, obviamente, cada semana elijo un tema de cortina Este en la semana del día del gol Que en realidad es un día muy importante para lo que es el fútbol y para Maradona Porque además fue el día de la mano de Dios Del mejor gol de la historia del fútbol De haberle ganado a Inglaterra Después de que Maradona cuando iban a la cancha cuentan que decía Estos son los que nos mataron a los chicos en las Malvinas O sea, ese era el equipo que salió a la cancha Que fue muy superior a Inglaterra Y que sin embargo tuvo que sufrir Y también tuvo la nuca de Dios A pesar de haber sido muy superior a Inglaterra Porque vieron que en el fútbol a veces El que los goles no se merecen se hacen Y bueno, sin embargo terminamos sufriendo Con la nuca de Dios La nuca del Ártico Chea Para salvar el empate de Gary Lineker Bueno, luego de esta emoción Que obviamente Yo el 22, no me acuerdo qué día fue Me puse a mirar el video Y no paraba de... Yo, tengo cinco años del gol de la historia Claro Y no paraba de llorar No paraba de llorar Este... Bueno Ahora para que... Para no seguir llorando Este... Vamos a hablar un poquitito de cosas que tenemos que afrontar Eh... Y que son complicados Por un lado Eh... El tema... El tema de la carne Hay un plan ganadero Bueno, qué es lo que ha ocurrido Nosotros venimos en las últimas semanas Hablando de el poder concentrado De los grupos económicos Que manejan el sector agropecuario Y que se quedan con la plata y la comida de los argentinos Nosotros en un momento hice referencia a un artículo que se... Mío publicado Que se llamaba Las vaquitas son ajenas, ¿no? Bueno, ahora estos grupos de poder, ¿no? Que... Eh... Estamos hablando de un país que produce alimento para más de 400 millones de personas Estos grupos de poder Eh... Con el objeto... Eh... De enriquecerse velozmente Eh... Han transferido los precios internacionales A... Eh... A los precios internos Ahora, ¿qué es? ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el gobierno para intentar frenar esto? Bueno, si no retrotraen los precios Ese negocio Que ustedes hacen Que es el de exportar Para ustedes solos O sea, la comida que producimos El país El conjunto del pueblo argentino Se la quieren quedar ustedes Bueno, eso no lo hacen Es decir, se prohíben las exportaciones Obviamente que Eh... Eh... Hay, este... Ha habido paros Ha habido protestas Y demás Pero, eh... Este... El gobierno también Eh... Les... Les marcó la cancha Es decir, si ustedes quieren continuar el negocio de las exportaciones Eh... Van a tener que retrotraer los precios Bueno, en este momento Se... Se está haciendo Por un lado Una reapertura de exportaciones Eh... Que... Que... Que está constituida por el 50% de lo que se exportaba en el 2020 Según cada frigorífico Pero eso va a obligar A... Eh... A los frigoríficos Y a las... Este... A los consorcios exportadores A declarar Algo que Obviamente Durante el gobierno de Macri Eh... Se habían acostumbrado a no hacer ¿Se acuerdan que había una... Un mecanismo que... Que... Que facilitaba Este... Las exportaciones Pero facilitar las exportaciones Durante el gobierno de Macri Significaba O no declarar O... Que declaren empresas apócrifas Falsas, ilegales Eh... Tercerizar con empresas propias en el exterior Subfacturar Eh... Es decir Un desastre que tuvo que ver con Un saqueo Eh... Y una evasión Una evasión al fisco Un fraude Al Estado argentino Es decir Al conjunto del pueblo argentino Que necesita Dinero para poder Satisfacer sus necesidades Bueno Eh... Se están incrementando Entonces Los mecanismos de control Esto Eh... Va a repercutir Eh... Sin duda alguna En... Bueno En un aumento En la oferta doméstica Porque Las... Las exportaciones Están limitadas Algo que se llama Cupos de exportación Eh... También opera De la misma forma Es decir Los cupos de exportación Significa Primero Eh... Tenemos que comer los argentinos Y el saldo se exporta Esa sería la lógica De los cupos de exportación Y obviamente Al aumentar la oferta Los precios Tenderían a bajar Bueno Pero además Hay ciertos cortes Que nosotros Los argentinos Comemos tradicionalmente Como el vacío El asado La tapa de asado La paleta El roast beef La bola de lomo Eh... Eso tiene Eh... Una prohibición De la exportación Y precios garantizados Acordados Con el mercado central Con, eh... Los mercados federales Ambulantes Y también Con, eh... Ciertos, eh... Mercados y ferias Vinculadas A algunos frigoríficos Con los cuales Se acordó Y por ejemplo Tiro precios ¿No? Eh... Tira de asado 359 pesos el kilo Vacío 499 pesos el kilo Mira Bola de lomo El otro día Hice un... Un risotto Que lo usé Usé bola de lomo Y lo pagué mil pesos el kilo Bueno Baja a 515 pesos La tapa de asado 429 Roast beef 409 Paleta 485 Etcétera Ahora Esto está incluido Dentro De un plan Eh... Hacia el largo plazo Que tiene que ver Que se llama Eh... Plan ganadero Eh... Consiste en Conseguir Estabilidad Y previsibilidad No solo para los hogares Sino también para los empresarios Y los productores El plan Es elevar La cantidad Producida A 5 millones de toneladas Es decir Una tonelada son mil kilos Es decir 5 mil millones de kilos ¿Sí? Es decir ampliar De 3 millones de toneladas A 5 millones de toneladas Lo cual Tiene que ver con Las necesidades De las demandas Internas Y externas Más o menos Estaría dirigido Mitá y mitad Mitá hacia el consumo interno Y mitad Hacia exportaciones Y de esa manera Se cortaría Esta especulación De que Eh... De que los grupos Concentrados Pueden decidir Eh... O podrían decidir Con un gobierno Que les permitiera Ojalá que nunca más Vuelva a ocurrir Un gobierno Que sea Que esté a favor De los grupos Concentrados Y le dé la espalda Al pueblo ¿No es cierto? Pero Estructuralmente Funcionaría Con un aumento En la oferta Que Eh... Va a favorecer Eh... Al manejo Este... De precios Hacia el Mercado interno Eso, por un lado Que me parece muy interesante Poder decirlo en este momento ¿No es cierto? Que las medidas Que se están aplicando Van a traer como resultado Una... Un... Este... Una tranquilidad En cuanto al abastecimiento Y el precio Y por otro lado Que está dentro De un plan De largo plazo Que va a conseguir Este... Una... Una... Previsibilidad Mucho mayor Que es necesaria Para todo el funcionamiento Económico Y la organización De la sociedad Y bueno Y en línea Con otra de las cuestiones Que también Son... Eh... Importantes Tiene que ver Con los acuerdos Con los acreedores externos Nosotros sabemos Muy bien Que el año Que el año pasado Se hizo esta reestructuración Con los bonistas ¿No? Con los acreedores Privados Bueno Pero tenemos Dos cuestiones muy pesadas Que son El Club de París Y el Fondo Monetario Internacional Si le digo los números Siéntense para escucharlo Porque es tremendo Mire cómo son los vencimientos Del año 2022 Del Fondo Monetario Internacional Esto es lo que arregló Mauricio Macri Que hizo la deuda Más grande De toda la historia Del mundo Con el Fondo Monetario Internacional Y es más Generó la deuda De toda la historia Del mundo Más grande Eh... Este... En deuda por año ¿No? O sea Fue Si no me equivoco A ver Lo tengo en mente La deuda de la dictadura Fue 5.000 millones de dólares Por año incrementada La de la convertibilidad Fue 10.000 millones de dólares Por año incrementada Y la de Macri Fue 32.000 millones de dólares Por año incrementada Es decir La deuda externa De la moneda extranjera Ascendió nominalmente Desde 70.000 millones de dólares Lo digo redondeado Desde 70.000 millones de dólares Hasta 200.000 millones de dólares O sea Un incremento de 130.000 millones de dólares De endeudamiento Y ninguno Ninguno de esos dólares Entró Para la sociedad argentina Ninguno fue a parar A producción Ni empleo Todo fue a parar A guaridas fiscales Al enriquecimiento De los grupos Concentrados transnacionales Es decir El enriquecimiento Fabuloso Del sector financiero Bueno Eso Recordemos Siempre Hay que recordar Al Fondo Monetario Internacional No le debíamos Nada Le habíamos pagado Todo No le debíamos Nada Y Macri hizo El mayor endeudamiento De la historia 45.000 millones de dólares Miren como serían Los vencimientos Para el 2022 Bueno Son cuatro Uno de 4.039 millones Otro de 5.300 millones 5.900 millones 5.600 millones Suma En el 2022 21.000 millones de dólares Bueno Eso Naturalmente Hay que reestructurarlo Porque si tenemos que pagar eso Este No podemos No podemos Seguir funcionando Bueno Pero Antes de esto Se Era urgente Acordar Con el Club de París Porque iba a vencer Ahora Próximamente El 31 de julio La deuda De 2.400 millones De dólares Uno piensa Bueno Han venido Aumentando Las reservas Internacionales Y en este momento El Banco Central Tiene Más de 42.000 millones De dólares De reservas Entonces Se podría haber pagado Todo Sí Pero La sacudida Sobre las reservas Internacionales Iba a traer Aparejado Indudablemente Un movimiento Del tipo De cambio Que también Repercute A su vez En el nivel De precios Es decir En una causa Inflacionaria Que desestabiliza La organización De la sociedad Por lo tanto No era conveniente Entonces ¿Qué se acordó? Que se van a pagar En cuotas Desde acá Hasta marzo 430 millones En vez de 2.400 millones 430 millones Y Que se computa La cuenta de capital Además O sea Que es todo Diminución de deuda Y Hacia fin de marzo Es decir Sería hasta El 31 de marzo Se va a reestructurar El saldo Y La Digamos El Este Un El vocero Del Fondo Monetario Internacional Que se llama Jerry Arroz Jerry Rice Dice que Están comprometidos Le dan la bienvenida A la Argentina A un plan serio Y demás Y que están comprometidos Para que Argentina Retorne A un crecimiento Sustentable Mira la palabra que usó ¿No? Sustentable E inclusivo Parece kirchnerita La palabra La palabra Nada más ¿No? Pero Y no hay No hay entonces Fecha Para una nueva Reestructuración Porque están viendo Este Saludablemente La recuperación De la Argentina Claro Obviamente Con la recuperación De la actividad Nosotros lo hemos dicho Muchas veces Cuando aumenta la actividad Aumenta la recaudación Del Estado Entonces Al aumentar La recaudación Del Estado Y además La enorme cantidad De divisas Que están ingresando Por el superávit Comercial Porque Argentina Tiene el superávit Comercial Entonces Se está consiguiendo También El superávit fiscal Apuntado también Con los impuestos A las grandes fortunas Así que Todos estos números También En la lógica ortodoxa Del Fondo Monetario Internacional Que es el mismo De siempre También Está siendo Aprobado Así que bueno El apoyo Viene Este Este Tal vez Inesperadamente O tal vez Se preveía Por Por toda esta serie De cuestiones Y además También Por la enorme Responsabilidad Culpa No sé Cómo llamarlo Que el Fondo Monetario Tiene Por Haber prestado Semejante cantidad De plata Para la Reelección De Macri Es decir La cantidad De plata Que presta el Fondo Monetario Internacional Ha quedado demostrado Que fue para la Reelección de Macri No tenía ningún Asidero En relación A A producción A empleo A recuperación Del país Así que bueno Y quiero hacer una pregunta ¿Cuál es? Yo hoy Tuve que hacer Una dirigencia Forzosa Porque trato De salir poco Y vi Al Al Asado ¿Ya se implementaron Estos precios? Están Están Depende en dónde Además En dónde En la camisería Y no En las camiserías Todavía no Ah Porque estaba Fuera La pizarra Desde el Cicado central 750 pesos El kilo ¿Cuánto? El asado 700 Claro El nuevo precio Va a ser 359 Pero eso va a ser Mercado central Va a ser Va a tener que ser Controlado también En las ferias barriales Va a tener que estar En el mercado federal Ambulante Y En los puntos de venta Que estén vinculados A los frigoríficos Que hayan acordado Es muy importante Lo que están diciendo Para que nuestros oyentes Lo sepan Muy importante Además Además Se me ocurre pensar Susana Algo que Digamos Yo digo Bueno Va a estar acá Y entonces El resto no Pero ¿Sabes Cómo vendría A operar Esto es como Yo lo entiendo Como el precio Cuidado ¿Viste que Precios cuidados Son ciertas marcas Que acuerdan Con el gobierno Y las demás No acordaron Pero ¿Qué pasa? Si hay una marca Referente Que acordó Con el gobierno Vender un determinado Producto 250 pesos No puede venir Otra marca A vender ese mismo Producto A 300 pesos Porque No le vende a nadie Entonces Ese precio De referencia Que está Metiendo El gobierno A través De estos canales Van a operar Entiendo yo Del mismo modo Que los precios Cuidados Adrián ¿Querías decir algo? Exactamente Lo que terminó Diciendo Julián Recién Al 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 fijarse Esos precios En el mercado central Producen un efecto Disciplinador Del mercado Porque Vos no te podés Escapar Mucho más de eso Porque Es tan sencillo Como Pegarse una vuelta Con el mercado central Uno puede decir Bueno Hoy no puedo Pegarme una vuelta Con el mercado central Pero El mayorista Tuyo Sí El carnicero Tuyo Sí Y de Ponerle que le gane Un 20 arriba Igualmente Estás en Arrastra Digamos Este tipo de Política Lo que provoca Es un arrastre En el resto De los precios Este Y es fijador De De valor Del mercado Era básicamente Lo que terminó Diciendo Julián Y yo quería decir Dos cosas La primera Pedirle al gobierno Que publicite bien Que comunique bien Esto Porque es muy importante Para la población Es muy importante La comunicación De esto Porque la gente común Que sé yo La gente de mi barrio Que es un barrio Con pretensión De gente adinerada Sin serlo Va a la carnicería Entonces dice Que lo que dijo El gobierno Es una mentira Y no es así Entonces Tienen que buscar Una beta De comunicación Que la gente Entienda Esto que nosotros Estamos explicando Que tan claramente Explicó Julián Y que tan claramente Dijo al final Adrián Y después Otra de las cosas Que quería rescatar Es ese trabajo De hormiguita De nuestro ministro De economía Guzmán Que va tejiendo Va tejiendo Va tejiendo Y logró ¿No? Con el Club de París Un acuerdo Que por lo que dijo Julián De dos mil y pico De pesos Fuimos a cuatrocientos De pesos Dos mil y pico De millones de dólares Nos fuimos a cuatrocientos Y pico de millones de dólares Claro Realmente 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 La disminución También eso exige Comunicación También exige Porque eso Va a terminar En el bolsillo De los argentinos En la producción En el sushi Hay Hay voluntad Hay voluntad Históricamente Hubo voluntad De Entorpecer La comunicación Del gobierno Cuando Un gobierno Hace un anuncio La prensa Tiene que hacer Caja de resonancia De ese anuncio Porque es una noticia Cualquier anuncio Que haga el gobierno Ahora Si los medios De prensa Egemónicos Silencian Esa realidad Que herramienta Tiene el presidente La cadena nacional ¿Cuál fue El gran problema Supuestamente Que se quejaba La señora Cocker Del gobierno De Cristina Que no le dejaba Ver la novela Y que estaba La cadena nacional El abuso De la cadena nacional Claro Tienen una necesidad De que no haya Comunicación fluida Eficaz Y eficiente Tienen una necesidad Y al punto tal Que consiguieron Hacer de eso Una bandera El problema De los argentinos Era que Cristina Usaba mucho La cadena nacional ¿Se acuerdan De eso? Sí Julián Sí No Y además Está perfecto Lo que dijiste Adrián Porque Lo que Justamente En vez de hacer Caja de resonancia De Informativa Lo que hacen Incluso que estuvimos Repasando Con Susana La charla Esta que tuvo Macri Con estas dos periodistas Lo que van a decir Es que este gobierno Es una dictadura Que no deja Que no da libertad A los mercados Digamos Es decir Como siempre decimos La libertad de los mercados Es la libertad Para los dueños del mercado Para hacer abuso De su posición dominante En realidad Entonces Esta medida Que utiliza El gobierno Para controlar El nivel General de precios Que Fogonea La inflación Además Y que castiga Enormemente Si sube Los precios A los sectores Más vulnerables Ellos Lo que van a decir Es que el gobierno Es una dictadura Que no permite Las libertades Y es más O sea Justamente Adrián Diste la tecla Porque me parece Que ese es el gran problema Mirá En lugar de comunicar esto Mirá lo que andan comunicando Tenemos unos minutitos Aunque sea Mirá Mirá que se dedica Mirá que se dedica Wignaski A ver Cecilia Si tenés el audio ¿Qué pasa Conjuntos por el cambio? ¿Qué le pasa a la oposición? Bueno Me digo que No es el auquito Que está enojado Conjuntos por el cambio No, yo dije El de Yo dije El de Wignaski Que no sé si te lo mandé Si no Vamos a la tarde Y después vemos Con este Que está tan enojado Conjuntos por el cambio Que no se une Porque el hijo del euco Está muy enojado Dice Bueno Entonces hay otro Que no te mandé No importa Pero mirá De qué se ocupa El hijo del euco Mientras Mientras el gobierno Hace acuerdos Para que la mesa De los argentinos Tenga Un asadito A ver Si Ceci La capital Yo prefiero ir a provincia Yo tengo aspiraciones personales Las aspiraciones personales Muchachos afuera Porque Esta elección Es una elección legislativa De medio término Y después vienen en los mil veintitrés Elecciones presidenciales Ahora si la oposición No se arma De una manera Mínimamente digna Para pelear En estas elecciones De este año No hay ninguna posibilidad De que haya Un candidato presidente De la oposición Y eso pareciera Que algunos dirigentes Importantes De Cambiemos No terminan de entenderlo Yo por ejemplo No entiendo Esta negativa De María Eugenia Vidal De ir a la provincia De Buenos Aires Es muy difícil de entender Tendrá su razón Les explicará Cuando ella le parezca Esto ha generado Un enojo enorme En Cambiemos Con María Eugenia Vidal Ahora en las últimas horas Se conoció también El enojo de Patricia Bullrich Porque dice ¿Cómo que esto es una pelea de ego? Esto no es ninguna pelea de ego Cada uno se supone Que tiene que ir para adelante En el lugar donde mejor juega Es realmente vergonzoso Lo que está pasando En la oposición Es vergonzoso Que no puedan ponerse de acuerdo Y que cada uno entienda Cuál es el rol que le toca Y cuál es el rol Que tiene que jugar En la elección No puede ser Si querés se lo digo yo Al hijo de Leuquito Y vamos a la No hay mucho misterio María Eugenia Estituado Dieguito Quiere ir a la A la capital Porque sabe que gana caminando Sin salir a la calle gana No quiere ir a provincia Porque sabe que Quisilob la destroza Ya le perdió una vez No puede perder dos veces Y con dos derrotas Jamás va a poder ser más Que lo que fue Una triste Una triste Gobernadora De la provincia de Buenos Aires Que formó parte De la peor gestión De gobierno Que tuvo la Argentina Después de la dictadura Y creo que peor Que de la Rúa Miren lo que les digo Algo compañeros Y nos vamos a la tanda 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 Tanda